Muchísimas gracias por continuar con Así es mi gente. Ahora vamos a hablar de uno de los temas tan interesantes para nuestra comunidad como son los derechos laborales. Hemos invitado al estudio de Así es mi gente a José González, un gran amigo quien es coordinador de LUNA. José, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias Gerardo, nuevamente es para mí un placer estar aquí con ustedes aquí en cabina y poder compartir un poco de lo que nosotros hacemos en nuestra unión para todos los trabajadores aquí en el área metropolitana. Hay mucho que hablar, yo sé que tenemos que hablar más ameno contigo para poder conversar entre amigos, pero aquí el tiempo es oro en televisión y así es de que vamos a ir a los puntos claves para poder orientar y poder educar a nuestra comunidad. ¿Qué se debe entender por los derechos laborales, José? Mira, en los derechos laborales nosotros queremos mandar este mensaje porque el derecho laboral es para todo aquel trabajador que trabaja para una compañía. Usted puede y debe de informarse cuáles son sus derechos y por eso nosotros estamos acá y vamos a dar en unos minutos un número para que se pueda contactar con nosotros por cualquier cuestión o cualquier cosa que pase dentro de los contenedores de trabajo. Hay unos puntos tan importantes también, hay gente o hay empleados que contratan, se van al 7-Eleven, se van a Jondipo, se van a las esquinas y agarran trabajadores y al final de la jornada no les quieren pagar y los amenazan que como no tienen papeles les pueden echar migración. ¿Tienen derecho estos trabajadores que no estén de forma irregular en Estados Unidos? Por supuesto que sí, todo trabajador que va a trabajar a una compañía tiene el deber y el derecho de que le paguen. Entonces, si eso no sucede, pues nuevamente usted se puede contactar a LUNA o a cualquier otra institución que usted conozca, que esté más familiarizada con usted para poder denunciar. Vea, nosotros vamos a estar dando un número telefónico que es el 202-558-8585 para que puedan denunciar y nosotros poder ver cómo podemos recuperar esa plata. José, ¿es un abuso de parte de los empleadores amenazar que les van a echar migración por no tener documentos porque no les quieren pagar? Totalmente, eso es un abuso y también quiero comentar rapidito, yo sé que el tiempo es oro, pero para eso hay unas visas que se aplican cuando un trabajador está siendo amenazado por su patrón por denunciar algo que está sucediendo. Entonces, yo creo que toda esa información nosotros se las podemos brindar si nos llaman y nos especifican exactamente qué es lo que está pasando. Eso se llama, digamos, abuso laboral. Abusos laborales. Bueno, hablando un poquito más profundo sobre eso, ¿en qué casos de abuso o maltrato o violación pueden los trabajadores reclamar? Pues mira, hay abusos que son verbales, hay abusos que son cuando lo mandan a trabajar a contenedores donde supuestamente no les dan los uniformes apropiados para poder remover asbestos, por ejemplo, o cuando van a remover plomo. Todos esos materiales tóxicos es muy importante que sepan que tienen que tener la vestimenta apropiada para poder hacerlo. Y si no lo están haciendo, están empujando al trabajador a que haga algo que no debe de hacerlo. Entonces, están violando sus derechos laborales. Hay muchos que no reclaman o no buscan ayuda cuando son violentados, en este caso porque tienen miedo que sus compañías tomen represalias contra ellos. Entonces, digamos, ¿hay problemas con las compañías si un trabajador, digamos, pone alguna querella ante las autoridades o busca un apoyo en los sindicatos, en este caso como LUNA? Pues mira, esa es una buena pregunta porque mucho trabajador tiene miedo de denunciar porque piensa que su trabajo está en la línea de fuego, como decimos nosotros. Déjame decirte, mira, por eso las uniones, por eso nosotros existimos, para poder llevar un proceso justo y legal. Desde el momento en que un trabajador se contacta con nosotros, nosotros nos verificamos que todo quede documentado. Porque si el patrón quiere tomar represalias por haber hecho eso, nosotros poder representarlo legalmente. Por eso es importante que esta información la manejen y cuando sucede algo así, que nos llamen, que se contacten con nosotros para nosotros poder, pues de una u otra forma, poder representarlos en una corte legal. ¿A qué número pueden llamarles o si hay alguna página web también donde la gente puede entrar y buscar más información sobre ustedes? Nuevamente el número telefónico es el 202-558-8585 y también nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook específicamente, en Obreros Unidos y ahí se pueden linkear. También para los otros websites que nosotros ya tenemos y que vamos a estar también manejando en el transcurso de la campaña. ¿Qué beneficios tiene, digamos, un asociado al sindicato o un trabajador cuando se asocia a un sindicato, José? Buena pregunta. Mira, y hay muchos trabajadores que ya están siendo beneficiados, como tú mencionabas. Cuando tú sos miembro de un sindicato, tú como miembro tienes acceso a todas clases de clases para poder mejorar en el área de la construcción. Por ejemplo, si tú quieres ser operador, tú tienes el beneficio de poder sacar clases totalmente gratuitas con tu membresía que tú ya pagas. Si tú quieres ser operador, si tú quieres ser plomero, si tú quieres ser etcétera, etcétera, ese es el beneficio que el trabajador tiene cuando es miembro de una unión y también tiene representación legal. Eso es muy importante que no lo pueden discriminar, que cuando van a un trabajo van con un contrato, que eso es algo que el trabajador que no haya representado por una unión no lo tiene. Gracias, José, por haberte tenido aquí en nuestros estudios. Te esperamos muy pronto. Gracias a ti, Gerardo, nuevamente en nombre y este, pues queremos decirte que esto es un programa que está siempre ahí para la comunidad, con la comunidad y en nombre de todos aquellos trabajadores luchadores, gracias por darles esa oportunidad. Recuerde que si usted no tiene papeles legales en este país y si alguien a usted lo lleva a trabajar y no le quiere pagar, los derechos laborales pues lo protegen, así es de que busque ayuda, encarecen aquí en Washington DC, también se puede acercar a Casa de Maryland para que le den asesoramiento.